Marcos, si 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 ¿Vamos? Acá, después del señor. ¿Qué quieren? ¿Y las chicas? ¿Es amada? ¿Por favor? 0.3. ¿Ya come? ¿Qué es el número, mami? ¿Ahorita ya estoy bien? ¿Ahora? ¿Qué es el número? Ah, nueve. Uy, uy, uy. ¿Eso acá le ha puesto? ¿Usted ha llenado su bolota? No, 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 no. ¿Y no le he pedido su número celular? No, gracias, señora. ¿Cuál es tu nombre? Emily. Emily. Bueno, le pusieron la segunda dosis, gracias a Emily. Listo. ¿Su tarjetita la entregaron? Sí, ya no hay algo. Se va a asistar allá, 15 minutitos, ¿ya? No, ya. No targuen mucho peso con ese brazo, no se va ni entre hoy ni mañana, me agarren mucho agua. Sí, ya. Muchas gracias. ¿Gracias. Gracias. Inicio. Bueno. No, no, no. ¿Vení, ¿ves? ¿Vení, ve? Ve, vení, ve. No, 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 no. No, 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 no. ¿La segunda dosis? Sí, Camilo. Hago un llamado para los que no se quieren vacunar, ¿qué le diría? Que confíen en la medicina, porque es importante estar vacunados para afrontar las consecuencias de ese COVID que está matando a mucha gente. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Juan Caballero. Muy bien. ¿Segunda dosis? Segunda dosis. Muy bien, gracias. Gracias, señor. ¡Acá, acá! ¡Sí, acá! ¿Segunda dosis, amigo? Primera. Primera dosis. ¿Qué le diría a los que no se quieren vacunar? ¿Qué le diría a los que no se quieren vacunar? Tienen que vacunarse, pues, contra la salud, ¿no? Para combatir este... Esta pandemia, ¿no? Esta pandemia, ¿no? Muy bien. Gracias. Gracias. Señor, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Primera dosis. Primera dosis, segunda dosis, señorito. Segunda ya. Muy bien, señorito. ¿Qué le diría a los que no se quieren vacunar, señor? ¿Qué le diría a los que no se han vacunado? Que se vacunen. ¿No? Para combatir este mal, pues, ¿no? Ajá. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Carmen Salazar. La señora Carmen Salazar cumpliendo con su segunda dosis. Con la Pfizer, ¿no? Ajá. Muy bien. ¿De presión, ¿no? ¿Qué le diría a los que no se han vacunado? ¿Qué vacuna están suministrando? Ah, Pfizer. ¿La Pfizer? Sí, vacuna Pfizer. Una consulta, ¿cuándo se van a vacunar los de 45 a más? Este, estamos esperando todavía que terminar este grupo etario y que haya más biológicas y ya va a haber la disposición para que se pueda seguir vacunando. ¿Un llamado para los que no se quieren vacunar? Porque hay muchas personas que no quieren vacunarse. Sí, estamos viendo que no están vacunando para la segunda dosis. Se les pide, por favor, que acudan para su segunda dosis, porque recién con la segunda dosis van a estar inmunizados o protegidos con la vacuna. Entonces, eso es para mejorar su salud, bienvenen su salud. Y miren, no hay muchas colas, entonces pueden venir. Muy bien, gracias.